La Escuela de Derechos y Justicia les da la bienvenida y les invita a ser parte de nuestros programas académicos. La maestría en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral brinda herramientas para la resolución de problemas y conflictos de naturaleza jurídico penal y proporciona conocimientos teóricos y prácticos sobre el proceso penal y la litigación oral. Además brinda instrumentos teóricos y metodológicos de análisis crítico en esta área del derecho. Nuestros alumnos estudiarán los fundamentos teóricos orientados al fortalecimiento de la Administración de Justicia Penal. Contamos con una planta docente altamente calificada y con gran experiencia. Por todo esto les invitamos a ser parte del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Somos IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado. Postula ya.